El scooter eléctrico llegó al Perú desde hace poco. Desde que pisaron suelo limeño, han causado furor entre los usuarios. Es una medida que no hay forma de detener porque la tecnología avanza. En otros países se utiliza el scooter, en otros países hay scooters de mayores dimensiones. En China, por ejemplo, hay gran movilización en este tipo de movilidad. Pero obviamente las vías están preparadas. Creo que es una buena oportunidad el debate que se está generando a partir de la aparición en algunos distritos de los scooters eléctricos porque nos habla justamente de la necesidad de tener más espacios públicos. La creciente demanda que tiene se debe a que su principal público son los jóvenes que están cansados del tráfico en la ciudad para desplazarse tramos cortos. Aunque para algunos especialistas, esta no sería una solución definitiva. Si bien es cierto, aún en Lima y en nuestro país en general, todavía no se ha implementado un servicio de transporte no motorizado. Recién en algunos distritos se están preparando ciclovías. Que teniendo vehículos eléctricos vamos a resolver el tema del tráfico porque vamos a tener la misma cantidad de vehículos ocupando las vías. Aunque el mercado de empresas que alquilan estos monopatines aún es pequeño, se espera que sean los distritos los que ayuden a impulsar su crecimiento. Empezamos por San Isidro por varios temas. Uno, por la apertura que tuvo el distrito y sus autoridades a recibirnos y empezar a trabajar de la mano algo así de innovador. Muchas veces otros municipios nos ha pasado que un poco son temerosos. Nosotros estamos justo en coordinaciones con otros distritos, como uno de ellos es San Borja, otro es Urquillo. Y nos estamos juntando con X distritos de la ciudad porque queremos seguir una expansión de manera ordenada, pero que impacte básicamente a toda la ciudad. Sin embargo, un accidente que implica a una de estas empresas ha ocasionado la suspensión del servicio en San Isidro. Ante este incidente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite un reglamento. Están prohibidos de transitar en aceras, áreas verdes y pasos peatonales. Deben circular por el carril derecho de las calzadas de las calles o en las ciclovías. La velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora. Tanto por redes sociales como incluyendo en el aplicativo y en nuestros términos y condiciones siempre reforzamos el tema de seguridad. ¿Qué significa? Que la gente utilice cascos, que las personas sepan dónde tienen que transitar. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya emitió una regulación. Ahora depende de los usuarios que ésta se cumpla. Después de todo, parecen ser una buena alternativa de transporte para tramos cortos.